David Haney acusó a Ryan García de verse pesado después de que se enfrentaron cara a cara para promocionar la pelea del sábado en el Barclay Center de Brooklyn, Nueva York. El campeón superligero del CMB hace la primera defensa de su título contra su rival amateur de larga data, y en un evento promocional desde lo alto del Empire State en el cercano Manhattan quedó desconcertado por el físico de García. Su compañero de 25 años que en abril de 2023 perdió por primera vez como profesional contra Gerbonta Tank Davis en un peso de 136 libras, habría convencido como un peso welter físicamente dotado, poco más de 72 horas antes de su peso programado en 140 libras. Haney ha acusado constantemente a García de falta de profesionalismo desde que acordaron los términos para la pelea del sábado, y habiendo visto a su oponente en topless durante su último encuentro, a pesar de los fuertes vientos que hicieron que Haney y otros sintieran frío, el campeón dijo, parecía pesado, ¿verdad? Quiero decir, va a ganar peso, tiene que ganar peso. El mundo me verá exponerlo, es un payaso, es un fraude. Él no es el verdadero negocio, él no se toma esta mierda en serio, y yo soy un estudiante del juego, soy un verdadero profesional y lo demostraré. Me siento bien, me siento increíble en la 140, estoy subiendo aún más en la categoría de peso. Me siento más fuerte, mejor y más rápido. Estoy entusiasmado con la forma en que ha ido el campamento, no puedo esperar al sábado, manifestó Haney. A su vez, el pújil invicto agregó, en cada pelea entreno duro, me esfuerzo hasta el límite. Siempre estoy en forma, por lo que es difícil decir si esta es mi mejor condición. Lo que puedo decir es que voy a noquear a Ryan García, me enfadaría si no lo hiciera. Ha habido preocupaciones constantes en torno al estado psicológico de García, desde que se anunció oficialmente la pelea del sábado, y hasta el punto de que los observadores han cuestionado repetidamente si llegará al ring. Su uso imprudente de las redes sociales ha contribuido a la preocupación en torno a su bienestar, y nuevamente se mostró algo errático, hasta el punto de rugir brevemente como un animal enjaulado cuando dijo, solo tengo que presentarme para ganar la pelea. Para entonces ya había dicho a los presentes, si quieres ganar dinero, apuesta por un knockout en el segundo asalto.